Les damos la bienvenida por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. El proyecto Nuevas Voces de Guatemala es un espacio dedicado a brindar difusión a nuevos escritores guatemaltecos, como biblioteca nos interesa conocer a nuevos escritores y que el público conozca su trabajo artístico. Hoy nos acompaña Noe Vásquez. Noe Vásquez se licenció en Letras por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un posgrado en Formación Periodística y una maestría en Comunicación. Ha publicado el libro de relatos Ojos de Ciegos, Cartas a Micaela, Tránsito en Espiral, la novela infantil Puertas y Escaleras. Sus cuentos sin poemas han sido publicados en distintas antologías. Por mencionar algunos de ellos, Paseo en la Luna Creciente, Si la Sangre Fuera Ambrosía. Noe, para iniciar, me gustaría que nos compartieras cómo inicia tu acercamiento hacia la literatura, a qué edad inicias a escribir. Bueno, fue en la adolescencia, dirás. O sea, mi acercamiento a la literatura fue tardío y siempre lo digo, empecé a leer tarde. Yo no tuve, pues esto que te leyeran de pequeño, ¿no? Pero mi papá era maestro y siempre lo veía con libros en la mano. Entonces, mi primer libro completo, novela romántica, fue La Dama de las Camelias y fue un libro que me marcó mucho. Entonces, a partir de unos 15, 16, comienzo a intentar garabatear poesía. Era muy mal en ese momento. Sí. Y después, pues ya, mi primera carrera, pues era, fue medicina, ¿verdad? Y pasé dos años ahí leyendo a Borges y a Virginia Woolf. Entonces dije yo, no, ahí no es. Entonces decidí mudarme a estudiar literatura. Fue un cambio radical realmente de medicina a las letras, pero realmente era lo que te llamaba. O sea, participaste en la obra recopilatoria de 20 años de Sofos y podemos notar un personaje especial ahí, a una librera, Gaby Navassi. Cuéntanos un poquito de ella y cómo te ayudó en este proceso del acercamiento hacia la literatura y sobre las lecturas y esas recomendaciones que te fueron nutriendo. Bueno, con Gabriela Navassi yo la conocí en la Facultad de Humanidades. También estudiaba literatura, estaba en su último año. Con ella conocí a la primera librera de Guatemala. No sabía que ese oficio existía. Tuvimos una relación muy estrecha. Y bueno, sí, me marcó. Con ella empezaron los primeros clubes de lectura en Guatemala también en Sofos. Y yo participé y tuve la dicha de que me prestara libros así bajo de la mesa. Y aprendí mucho porque fue un club de lectura muy variado. Había muchas personas de distintas edades, de distintos estratos económicos. Y las conversaciones a veces se ponían intensas, ¿no? Imagínate comentando Lolita de Nabokov cuando te decían las señoras, no, es que el libro es un abuso completo, ¿no? Y todo el mundo que estudiaba literatura, no, pero mire que la novela, que la narrativa, que te enamoras del personaje. Y claro, te hicieron pensar que te estabas enamorando de un pedófilo. Sí, porque es una obra muy fuerte. Sí. Pero realmente estos debates fueron controversiales y a la vez muy fructíferos para tu persona. Y entre todas estas lecturas, ¿cuáles son estos escritores que han marcado tu obra? Bueno, de hecho, en estos clubes de lectura que Gaby Navasi impulsó, ahí se complementó mucho mi acervo cultural y literario, ¿no? Leímos cosas que en la facultad nunca pensamos. Bueno, ahí conocí a Lobo Antunes, por ejemplo, que tiene una narrativa muy compleja, ¿verdad? Leímos también dos metatextos, por ejemplo, a Michael Cunningham con las obras, que es un metatexto completo de la obra de Virginia Woolf, ¿no? Bueno, leímos, no sé, impensablemente muchas cosas, desde cuentos de fantasía, ¿no? Hasta detectivescos, románticos y otros mucho más también, no sé, creo que ahí leímos a los primeros autores rusos, ¿verdad? Algo que en la facultad nunca leímos. Y obviamente la literatura rusa sí te marca de una manera muy fuerte. Sí, sí, definitivamente la literatura rusa es algo que falta para comprender mucho cómo se escribe la novela y cómo la novela te muestra muchos aspectos de las sociedades. También en la literatura rusa tenemos a varios exponentes del cuento. He notado de que en tu literatura tienes una preferencia hacia el cuento o en la mayoría de tu obra también escribes poesía, pero prevalece el cuento. Platícanos un poco acerca de esta preferencia hacia la narrativa. Sí, yo creo que mi trauma era cabalgo porque la adolescencia me dejó cuentos, bueno, poesías muy malas, ¿no? Entonces experimento con el cuento que me da cierta rigidez, cierta disciplina, cierto manejo del lenguaje. Ahí se aprovechan los silencios, ¿no? Y me gusta mucho el relato breve. Creo que ahí me desempeño bien con textos más cortos. Con las novelas a veces es mucho más complejo, ¿verdad? Ahí cuando escribí la primera novelita para niños era más pensado en capítulos y es la disciplina de escribir un capítulo completo cada vez, ¿verdad? Para construir una historia más larga. Nos gustaría que nos comentaras un poquito más de Puertas y Escaleras, que conocemos que es una novela que se puede categorizar como una novela infantil. Coméntanos un poco acerca de eso. Ese fue un proceso muy bonito que tenía la editorial Santillana antes, que reunía a varios escritores con sus trabajos ya iniciados y comentábamos entre todos cómo iba desarrollándose la historia, ¿no? Fue para mí un aprendizaje muy interesante porque recibís directamente críticas, ¿no? Y te dicen por dónde vas o por dónde no vas. Como te digo, ese fue el ejercicio de escribir capítulos cada semana, ¿verdad? Y vas completando la historia. Yo tenía la historia muy fija, muy clara. Ya sabía por dónde iba y, de hecho, estaba dedicada a Gabriela Navas. ¡Guau! ¡Qué bonita dedicatoria! Sí. Entonces también ahí fue ese ejercicio de escuchar la crítica directa y aprender de cómo mejorar. Ese trabajo colectivo me pareció muy interesante. No sé si lo siguen haciendo. Yo sé que se publicaron muchos libros en esa dinámica y que me parece algo muy fructífero para el escritor también. También participaste en la obra crítica Nuevos signos, Siete poetas para nombrar a un país en el que abordas la obra de Delia Quiñones. Explícanos un poquito acerca de este ensayo y la preferencia a optar por Delia Quiñones. Bueno, no fue tanto preferencia. Yo la había leído poco, de hecho. Pero Vania Vargas me invitó a participar en la antología y entonces ya me acerqué a su literatura, a su poesía, que es muy pulida y eso me encantó. Me gustan mucho los autores que trabajan el lenguaje y que también es que cuidar el silencio y las palabras adecuadas para los escritores es algo muy... Es el oficio de cada día. Y veo en Delia Quiñones ese oficio diario de ir puliendo sus textos. Entonces me parece... Aparte que la conozco y es una persona súper tierna y es una de las pioneras también en Guatemala para abrirle las puertas a las mujeres en la educación, en la literatura. Fue la única mujer del grupo Nuevo Signo, por ejemplo. Y siempre estuvo como haciendo una activista de alguna manera desde sus nichos. Y eso me pareció también que no necesitó protagonismos, pero que su propio trabajo habla por ella. ¿Verdad? Sí. Y realmente es una muy bonita participación que hayas tenido en esta obra, porque existen muy pocas obras críticas acerca de la literatura en Guatemala que realmente están como al acceso al público. También publicaste Cantos a Micaela, que fue publicado por Alan Vique. Es una obra que habla sobre una relación amorosa, sobre la soledad, sobre un diálogo interno. Conversemos un poco acerca de esta obra. Bueno, este fue mi primer intento de escribir poesía. Cartas a Micaela es también todo un experimento, pero también le tengo que decir que fue un poco empujado por Roberto Leonardo, José Roberto Leonardo, que él me invitó a una lectura de poesía y yo la resistía mucho porque yo no escribo poesía. Pero él me insistió así como, no, que tráete algo, y venía a hacer una lectura. Entonces trabajé un par de poemas y después en un viaje, bueno, yo viajaba un poco a Cobán por trabajo. Entonces en las carreteras, que tenías mucho tiempo libre, entonces comencé a apuntarme notas en el teléfono y así se fue formando el poemario. Y sí, Cartas a Micaela es un envío de cartas a Micaela, que es un personaje que lo retomó también en el libro de Puertas y Escaleras. y entonces le hago confesiones de alguna manera y también narro un poco esa historia. Como tú dijiste, es un poemario sobre una ruptura de dolores, de duelos, pero que también al final se va reconstruyendo el personaje que está escribiendo estas cartas. Entonces era, bueno, para mí escribir un libro es mucho más crear una estructura antes. Tengo la idea, me cuesta mucho eso cuando dicen que el autor solo hace cosas por inspiración, porque no, para mí no, es un trabajo serio, para mí no. Entonces, claro, tenés la chispa, pero tenés que trabajarla. Entonces trabaja por escrituras, entonces Micaela se va formando por una estructura, un camino, está dividido en dos partes. Y la última parte también quería dejar un poco de esperanza en medio de tanta oscuridad. Es un poemario muy lindo, que la verdad es que los invitamos a que lo lean. Y retomando este proceso de cómo escribes, de cómo te tomas este trabajo, platícanos acerca de este proceso de la escritura. Bueno, sabemos que en Guatemala escribir no, pues no vivís mucho de eso, ¿no? Pero yo sé que se puede. Y además yo lo tomo como un oficio, desde que empecé mi relación con el lenguaje, tanto en la carrera, como en la lectura, en la adolescencia, o como mi trabajo en corrección de estilo, ¿no? Le tenés cierto oficio del escribir. Entonces tenés que practicarlo diariamente. Entonces para mí escribir un libro es bastante complejo porque a veces tienes que trabajar para comer, ¿no? Entonces escribir un libro, pues es como, no lo extra, sino que es el trabajo que empieza a las ocho o nueve de la noche. Entonces tengo que tener una estructura más rigurosa, ¿verdad? Para poder alcanzar la meta de poder terminar un libro. Este libro se escribió fácil, el de Cartes a Micaela, pero tengo otros libros que han pasado años, ¿verdad? Entonces sí, tuve que hacer primero una estructura y después ya ir desarrollándola por partes. Es como muy esquemático mi cabeza, pero es mi manera, ¿no? Es tu manera de llegar a la literatura. En tu obra Tránsito en Espiral hay un fluir de la conciencia, es una obra íntima, en ella encontramos como una reflexión acerca de la complejidad, de la condición humana, esas observaciones de lo que se ve y lo que se vive. Y en tu cuento Pasos en Espiral hay una conversación entre dos niños que a mí me gustaría compartir. ¿Has notado que hemos estado dando vueltas? Pregunta Elliot. Y la niña responde, en los espirales no regresamos al mismo punto, aunque pensemos que sí. Háblanos de Tránsito en Espiral y de este cuento. Tránsito en Espiral. Bueno, este fue el segundo libro de cuentos, de relatos cortos, que fue curado por Fernando Berkel. A él le di el libro para que me diera su visto bueno de si le parecía o no, y me dijo que sí. Y de hecho, este cuento, de esta plática de dos niños, yo lo iba pensando, porque es muy fantasioso, ¿no? Y pareciera que no tenía nada que ver con el libro. Pero sí quería, y tanto Berkel también me dijo que el cuento quedaba muy bien ahí. ¿Verdad? O sea, los primeros cuentos hablan un poco más de ciertas realidades que estamos viviendo. O también de mucha, de la violencia que se vive dentro de las relaciones amorosas. ¿Verdad? De lo que hemos aprendido que es amor. Y después están estas pláticas de niños que es en un mundo totalmente fuera de este mundo, ¿no? Entonces, creo que es también un poco mi recorrido por la literatura y por las relaciones y por la vida misma, ¿no? O sea, aunque sintamos que regresamos, somos otras personas en ese momento. Es como la metáfora de los ríos, ¿no? Nunca se pasa por el mismo río, nunca. Y es un poco la idea también de la espiral. ¿Verdad? Y estos dos niños que son también otros personajes, Elliot está también dentro de otro cuento. Y Sara también está en otro cuento. ¿Verdad? Tiendo mucho a crear personajes. De hecho, lo primero que escribí y que no he publicado es teatro. Porque el teatro se me hace mucho más sencillo de escribir, ¿no? Tú piensas en el personaje, lo puedes imaginar y ellos mismos hablan. Y ahí no tienes nada que hacer. ¿No? Y así me pasa con Sara y con Elliot. Entonces, que ellos tienen una historia un poco más atrás. Porque escribían en la universidad, una de las tareas era escribir una obra de teatro y se llama Locura. Esa no está publicada, pero sí se presentó en varios escenarios en la USAC. Y tiene Elliot, Sara, salen de un personaje que tiene nueve nombres, que es la locura. Entonces, esos dos nombres pertenecen a esa locura. Entonces, es un poco, no sé, lo fui planeando y creo que es parte, responde un poco a mi manera de escribir estructuradamente. Estos dos nombres siguen siendo los mismos personajes, pero pueden decirte muchas cosas. Y es bonito que vayas como entrelazando estos personajes y que los rescates de estas obras y que realmente estén en este cuento. Este cuento es precioso, yo los invito a que lo lean. Y retomando esto que platicábamos acerca de las relaciones y lo que hemos aprendido del amor en esta obra de Tránsito en Espiral, me gustaría conversar acerca de dos cuentos, Romeo Tercermundista y Cuánto Permitimos. Estos cuentos es lo que precisamente conversábamos acerca de lo que hemos aprendido del amor. Sí, vieras, estos dos cuentos salen y nacen porque son historias recopiladas de periódicos. ¿Verdad? Pasa que la historia de Romeo Tercermundista, yo manejo en ese tiempo en bicicleta y mi trabajo queda en la zona 9 y salgo en la zona 2 y paso por la sexta avenida. Ese día que paso me entero que en la prensa dice que un chico llamado Romeo muere baleado ahí, en la sexta y novena. Y te quedas pensando, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias de estas personas? Y poco tiempo después hay otra noticia donde hay una balacera en un funeral en un lugar marginal de Guatemala. Entonces uno, un poco esas dos historias, ¿no? El Romeo Tercermundista cuenta la historia de que Julieta es secuestrada de alguna manera por un grupo de mareros porque Romeo está celoso. Entonces la mata. Pero él no se suicida, ¿no? Esa es la diferencia entre la historia de Roma y Julieta. Sino que él se consigue otra Julieta. ¿Verdad? Entonces son historias un poco violentas. Pero es un poco lo que quiero también reflejar es donde yo vivo y donde el mundo que habito es este. No es otro. Ese cuento tengo una crítica de un amigo que me dijo mira, en este cuento te confundiste y creo que le doy la razón porque le faltó mucho del lenguaje que se habla en las calles. ¿Verdad? Uno podría separarse pero la gente que está metida en la calle puede sentirlo muy elitista de alguna manera, ¿no? Y ahí sí le doy la razón. Tiene razón. Pero también es como parte de la voz de cada uno de los narradores. Creo que varía un poco si es una buena crítica pero también es válido la manera en que tú lo planteaste. Sí, yo creo que también la idea es que los que no conocen estas historias también puedan acercarse a ellas, ¿no? Eso es un poco el interés. Y bueno, y cuanto permitimos también es una es un monólogo interior que pasa en la cabeza del personaje principal que va contando cómo se relaciona con su pareja que dice que ama pero que hay un ejercicio de violencia durante toda su estadía, ¿no? Y también nace porque hay una historia de un tipo que le mete un machetazo a su pareja y la dejan en el hospital y al tipo lo meten 20 años en la cárcel, ¿no? Pero es esta idea romántica, ¿no? Del amor-odio y que estás a un pelito de golpear a la persona que amás, ¿no? Entonces también es como un ejercicio de conciencia. Me ha sorprendido mucho que la gente que lo ha leído se sorprende ahí sintiéndose así como el personaje. Sí, porque realmente sí logramos ver en el transcurso de libro esta reflexión acerca de cómo es esta relación hacia el amor. Es un poco difícil, pero realmente tú te animas a plantear esta realidad. Sí, es una... es un tema principal, yo creo que también hay mucha filosofía acerca del amor. La gente cree que es una cosa muy sencilla y rosa y no. Es una de las energías que mueve el mundo y hay que reflexionar sobre eso. Para ir culminando, me gustaría algún consejo que tú puedas darles a las personas que están iniciando en el proceso de la escritura. Pues no, no me gusta dar consejos, pero... pero la gente dice... no, solo lee. Así me lo dijo un premio nacional de literatura cuando les entregué mi primer poemario y en vez de recibir una crítica o algo, me dijo, ándale. Y bueno, no, creo que lo que yo les recomendaría más que todo es que practiquen todos los días porque es un oficio de todos los días y lo segundo es que se lo den a personas que puedan hacer las críticas honestas. Yo creo que en Guatemala falta mucho que se haga una buena crítica y que se reciba como lo que es, algo que te va a servir para mejorar. Bueno, muchísimas gracias por la recomendación. Para cerrar, me gustaría que nos leyeras alguno de tus cuentos o que nos recites alguno de tus poemas. Bueno, como estábamos hablando de Cuánto Permitimos, pues me parece bien si leemos eso. Exacto. Cuánto Permitimos. Ese día me dijo, tengo miedo de encontrarme en la mirada de un hombre. Callé. Sus palabras iniciaron un eco en la cueva inmensa de la memoria y la voluntad. Desde hacía seis meses había descubierto en mi piel las escamas agrestes de una verdad húmeda y anfibia. Algo habitaba en la profundidad debajo de la piel. Algo se había instalado ahí desde la niñez y había crecido conmigo. Con señales absolutas y sutiles, emergía, atacaba y luego se escondía de nuevo en la máscara humana que nos vamos delineando a lo largo de la vida. ¿Qué hay detrás de la melancolía? preguntó. Una fotografía, una sonrisa, respondí espontáneamente. Un esbozo de sonrisa apareció tímida en su rostro, pero no tardó demasiado. Luego de lo bonito aparecen las sombras, los fantasmas violentos. A los días, grité tantas veces que llegué hasta desconocerme la voz. Quise a la fuerza, con dolor exquisito, angustiante, del tipo de herida que se zambulle por décadas en la mirada. Nunca pensé que podría apropiarme del cuerpo, de la identidad de otra persona. Le dije tiernamente después de uno de los episodios tormentosos por el que le había pedido perdón y jurado que no volvería a suceder. Su silencio lo enundó todo. Drenar una vida es posible con egoísmo, altanería, indiferencia. Definitivamente se puede con ceguera apremiante y escurridiza. No me había percatado de que me estaba convirtiendo en otra cosa, en una especie de existencia ancestral que destruye la naturaleza, esa maldad que se moldea en los seres humanos como si se bebiera de los senos no nuestros. La bondad y la maldad distribuidas en partes iguales configuran y se acompañan. Se deberían deconstruir al mismo tiempo, pero eso no pasa la mayoría de las veces. Yo que defendía la vida de la mujer y su libertad erigía ataúdes de piedra en mi sala. Llevaba una pala atada a la espalda, siempre dispuesta a enterrarlo torturado con mis propias manos. Cuánto permitimos los quejidos, los insultos, los escándalos ominosos, el miedo en la mirada ajena. Recorrí su cuerpo con trazos seguros e infames. Nos penetramos con sadismo. ¿Pasa todo el tiempo traspasar los límites del placer y dibujar crueldad? Solo sé que mezclamos nuestros vacíos con dulce acidez grana. Compartimos fetichismos ingenuos, guardados, reprimidos. Nos convertimos en objetos y necesidades. Las reconciliaciones, los besos y el sexo esconden por momentos las frustraciones de no hallar puntos de encuentro, de no admitir que no eran tantos, que quizá no existieron. Omitimos la desgracia. Dos seres que decían que se amaban lo que hacían era humillarse en ese camino que aprendieron a andar desnudos y descalzos. Les dijeron que era amor y se lo creyeron. Y luego se dieron cuenta de que eran muchas cosas, con zapicaduras de intentos de amor y un día despertaron del profundo sopor en que lo sumía ese tosco sendero. respiraron un fango. Quedaban tendidos, perdidos, disociados de sí mismos. Te voy a amar, no importa con quién estés o dónde estemos, dije por teléfono como se dicen las mentiras en voz alta. Ella, que llamaba, había huido y regresado tantas veces como aquellas lágrimas que brotaban mil veces de mí. La amaba. Quise enterrarla rogándole que no muriera. Inconsistencias que se experimentan cuando se consiente el dolor, la angustia, la fuerza que rompe, que desquebraja a la persona que calentaba el lado izquierdo de mi cama. Uno de los machetazos marcaron a Yolanda con una cicatriz que le atraviesa en horizontal el rostro por encima de las mejillas y el tabique. Ricardo fue condenado a 20 años de cárcel. Él, posiblemente, diga que no ha dejado de amar a Yolanda. Muchas gracias, Noe. Es un cuento bastante fuerte, pero realmente sí representa una realidad que tú lograste leer en estos artículos y que la lograste plasmar de alguna manera en la literatura. Te agradecemos mucho tu participación y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Cristina y espero que se puedan leer estas historias. La idea es que también otra gente pueda llegar a conocer más que al autor. Yo creo que lo importante es la historia. Así que muchas gracias y gracias por el proyecto de presentar estas voces. Muchas gracias, Noe. Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española les queremos agradecer a las personas que han estado atentos a esta transmisión. Recordarles que los libros de Noe Vázquez estarán disponibles en la biblioteca los pueden consultar en sala en horario de lunes a viernes en horario de 9 a 5 de la tarde. Muchísimas gracias por estar atentos a esta transmisión. Muchas gracias por su atención.